Un día 28 de enero ¿Cómo me hiere esa fecha? A don Lamberto Quintero Lo seguía una camioneta Iban con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Un compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Ya cerquita del salado Rugieron dos R15 Ahí dejaron un muerto Enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas armas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí murieron diez hombres Por esos mismos motivos Cuenta que la tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete!